La Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, la Secretaría de Educación, la Dirección de Inderva y Consejeros de la Juventud hablaron sobre los eventos que se realizarán en el marco de los 100 años. Vendremos más de 6 eventos internacionales y estamos preparando la ciudad para el turismo, pero además una agenda que cruza muchas festividades institucionales y por supuesto un cierre de remate en el que además de tradiciones y todo eso que nos evoca la barraqueñidad, vamos a tener muchas oportunidades para vivir y ser felices, algo que la pandemia no nos pudo quitar. Te van a hacer más de 150 años, además de la declaratoria del 3-1 de desarrollo en Arana, libres de impuestos con beneficios para nuestros emprendedores, con un voto ordenada a la casa, establecer la zona de expansión, y el medio ambiente entre otras acciones. La gente es legalizar los 8 barrios donde... Muy emocionado la oportunidad de que a Inderva lo tengan en cuenta para esta clase de eventos. La verdad es que Barranca Armeja reúne todas las condiciones para que el deporte siga creciendo. No solamente en traer eventos, sino la oportunidad de que hagamos que crezcan los barranqueños, los niños de los barranqueños, los jóvenes de Barranca Armeja en deportes. El reconocimiento también se hizo para algunos empresarios que ayudaron a que Barranca Armeja estuviera posicionada como distrito cultural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!